Necesito uno de estos Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí De esos momentos intensos de amor Cuando no puedas dormir Esa vuelta de tu sol En ese momento, José le sintió el verdadero terror Y haremos el amor sin condiciones Ni quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul